Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi nuevo vlog. Aquí estamos en el parking de Leroy Merlin porque vamos a comprar algo. Bueno, deciros que hoy es 15 de febrero y después de más de un mes, por primera vez abren grandes centros comerciales y también Leroy. Bueno, nada más venir aquí, primero lo que hago es fijarme en todos los tejidos, todas las alfombras, estos colores tan naturales, todo tan natural. Me llama mucha atención, la verdad, me gusta mucho, aunque en mi casa yo no tengo espacio para todo esto. Por ejemplo, una alfombra como esta sería prácticamente imposible. Por lo tanto, solo me queda admirarlas. Pero bueno, yo espero que algún día sí. Bueno, aquí veis un poquito de novedades, creo, porque anteriormente no he visto este tipo de cestitas aquí. La verdad, están muy bien. Y la verdad, súper guapos todos estos tejidos. Yo en el dormitorio tengo dos alfombras que son también tejidos súper bonitos. Bueno, y aquí podéis ver esta tela tan bonita, esta tela es mallorquina. Se ve mucho por aquí estos colores más atrevidos. A mí personalmente me gusta más como azul o negro o este mismo clarito. Y el tejido es bastante grueso, bastante precioso. Y bueno, llegando al rincón favorito, que son las maderas. Porque lo que necesito es coger un cuñequillo, porque me falta para el marco. Y hay bastantes variedades. Voy a mirar las medidas. Y bueno, parece que el único que he encontrado así, que a mí me vaya, es este. Y la verdad, no está demasiado caro, así que me lo llevo. Bueno, y también me voy a llevar este, porque es como un junquillo para hacer un... Bueno, lo que os decía, tendedero para colgar la pasta. Pasta fresca. Así que... Y bueno, aquí la variedad de cactus, de plantas. Este también es uno de los sitios favoritos. Todas las flores, todo lo verde, me lo llevaría todo a mi casa, la verdad. Mira, cariño, pero sí son plataneros. Madre mía, qué increíble. El que tenga un jardín se lo puede plantar y le sale súper guapo y grande. Y por supuesto, los aguacates, qué preciosidad de planta, increíble. Y me acuerdo, tenía ya una vez, a partir de un hueso, me llegó como a un metro y luego con el calor seco de casa, se me puso malo y ya no pudo aguantar más. Y me encanta, todos los plantas me encantan. Y claro, y el olivo, madre mía, qué bonito es. Está podado ya, veis que tiene brotes. Y 200 euros, 200 euros, madre mía. Qué bonito. Increíble, eh, lo que es la naturaleza. Y aquí quería mirar unas semillas. Yo tengo unas semillas de sandía, quería plantar con, con, con Izan. Y, bueno, aquí no veo mucho, pero también estaba buscando lo que era un pimiento picante o, o las guindillas. Ahora os enseño estas estufas que he visto por aquí, eléctricas. Están súper, súper romántico el ambiente que te pueden crear en un piso. La verdad, increíble. Y bueno, aquí ya en la cola he cogido también tacos de lija que me hacía falta. Estos junquillos y, y bueno, ya está. Bueno, ya hemos llegado a Carrefour, vamos a ver lo que encuentro. Bueno, lo que os decía, voy a ver lo que encuentro porque mañana es el cumpleaños de mi hijo, así que he de buscarle un regalito. ¿Qué ponía ahí? ¿Bitcoins? ¿O qué? ¿Qué ponía aquí? Mirad qué sitio más guapo, qué local más bonito para un Carrefour. Y bueno, ya he cogido el regalo de mi hijo. No voy a enseñar nada porque no quiero que él vea ya mañana, ya hace 17 años, mi niño. Y qué pasada de cafeteras con esos mangos de madera. Y por supuesto, los cucharones, me fascina todo lo que es madera. Y aquí un poquito os enseño lo que son los productos aquí de Baleares, que son quesos, que hay muchísima variedad de quesos, que el sabor es impresionante. La verdad, España, muchísimas provincias hacen unos quesos magníficos y yo estoy enamorada de todos los quesos y principalmente, por supuesto, el manchego. Bueno, cariño, creo que podemos irnos ya a casa porque ya creo que lo tenemos todo. Bueno, y aquí en casita preparando la cena que voy a hacer unos champiñones con pimientos, cebolla y ajo o también perejil. Es como una especie de revoltillo de todo esto, pero primeramente siempre voy sofriendo lo que son los pimientos, cebolla y ajo. Al final, cuando ya casi está hecha toda esta mezcla, le he añadido los champiñones, perejil, le he hecho curry, sal y un poquito de pimienta y ya está. Bueno, ahí me olvidaba porque también en muchas ocasiones le voy añadiendo soja. Mira qué ajo tan bueno, es ajo morado, este es de Castilla-La Mancha y la verdad yo aconsejo a todo el mundo que coma ajo de la manera que quiera, pero que lo coma porque es un antiséptico buenísimo y además de enriquecer la comida. La razón de añadir los champiñones al final es porque el champiñón contiene mucha agua, entonces nos iba a hacer como unas sopillas antes y eso no gusta. Mirad aquí mis plantitas, son cebollas, cebollas que brotan. La verdad, he puesto también este ajo pero no sé si va a brotar porque todavía no ha salido nada. Le pongo un poquito de agua cuando veo que una cebolla está a punto y ya está. Y estos son unas ramitas que he cogido del bosque y a ver si he hecho más raíces. Y bueno, aquí está la cena, pan tostado mallorquín con el revoltillo de verdura. Bueno y esto ha sido todo por hoy, este vlog aquí se termina. Muchísimas gracias por todo, no los quiero hacer demasiado largos, este fue un vlog número 2, mañana subiré número 3. Hoy es el cumpleaños de mi niño, por lo tanto estoy muy emocionada, todavía tengo muchas cosas que hacer. Os quiero dejar un poquito de receta, un poquito de cositas, así que mañana más. Muchísimas gracias, suscríbete, dame un gran like, comparte y por supuesto activa la campanita mágica para que te suene cuando suba un vídeo. Muchísimas gracias, hasta pronto.